9. De Isaac Asimov. Audiolibro 8 de 17. Afortunadamente, ya no harían falta sus dotes detectivescas, si es que las poseía. Dijo entonces. Es. ¿Está usted en contacto con la policía, Dr. Ur? En el rubicundo rostro de Ur se reflejó cierta presunción. No tengo relaciones oficiales con la ley, Dr. Tallía Ferro, pero le aseguro que mis relaciones extraoficiales con la justicia son buenísimas. En ese caso, le facilitaré cierta información que usted podrá pasar a la policía. Urten cogió la panza y tiró de un faldón de la camisa hasta sacarlo del pantalón. Luego procedió a limpiarse lentamente las gafas con él. Una vez hubo terminado, volvió a colocarlas en precario equilibrio sobre su nariz y preguntó. ¿Y cuál es esa información? Le diré quién se hallaba presente cuando Villiers murió y quién registró su comunicación. ¿Ha resuelto usted el misterio? He estado dándole vueltas todo el día. Sí, creo que lo he resuelto. Tallía Ferro disfrutaba con el efecto que causaban sus palabras. ¿Y quién fue? Tallía Ferro hizo una profunda inspiración. Aquello no le resultaba fácil, a pesar que lo había estado planeando durante horas. El culpable es evidentemente el Dr. Hubert Mandel, declaró. Mandel asestó una furiosa mirada de irreprimible indignación a Tallía Ferro. Oiga usted, doctor, empezó a decir con vehemencia. ¿Qué le permite lanzar esa ridícula patraña? La voz de tenor de Urt le interrumpió. Déjele hablar, Hubert. Oigamos lo que dice. Tú has sospechado de él, y nada impide que él sospeche de ti. Mandel guardó un enojado silencio. Tallía Ferro, esforzándose por hablar con voz tranquila, prosiguió. Es más que una simple sospecha, Dr. Hubert. Las pruebas son evidentes. Nosotros cuatro estábamos enterados del descubrimiento sobre la transferencia de masas, pero solo uno de nosotros, o sea el Dr. Mandel, había presenciado una demostración. Por lo tanto, sabía que era una realidad. Sabía también que existía una comunicación sobre el tema. Nosotros tres únicamente sabíamos que Villiers estaba más o menos desequilibrado. De todos modos, no descartábamos que existiera una posibilidad. Precisamente, fuimos a visitarle a las once para comprobarlo, pero entonces él demostró hallarse más loco que nunca. Comprobado, pues, lo que sabía el Dr. Mandel y los motivos que pudieron conducirle a cometer el crimen. Ahora, Dr. Hubert, imagínese usted otra cosa. Quienquiera que fuese el que se entrevistó con Villiers a medianoche, le dio sufrir el colapso cardíaco y registró su comunicación, mantengámoslo de momento en el anonimato, debió sorprenderse terriblemente al ver que Villiers, al parecer, resucitaba y se ponía a hablar por teléfono. El asesino, dominado por un pánico momentáneo, solo pensó en una cosa, en librarse de la única prueba que podía acusarle. Tenía que librarse de la película impresionada y tenía que hacerlo de tal manera que nadie pudiese descubrirla, para hacerse de nuevo con ella si conseguía quedar libre de sospechas. El alféizar de la ventana le ofrecía el escondite ideal. Se apresuró a subir el cristal de la ventana, ocultó fuera la película, y puso pies en polvorosa. De este modo, aunque Villiers consiguiese sobrevivir o su llamada telefónica produjese algún resultado, la única prueba en contra que tendría sería la palabra de Villiers, y costaría muy poco demostrar que éste no se hallaba en plena posesión de sus facultades mentales. Tallía Ferro hizo una pausa y les miró con aire de triunfo. Consideraba que su argumentación era solidísima. Wendy York parpadeó e hizo girar los pulgares de sus manos unidas, haciéndolos chocar contra la amplia pechera de su camisa. Entonces pregunto. ¿Quiere explicarme el significado de todo esto? El significado es el siguiente. Quien realizó las acciones descritas tuvo que abrir la ventana para ocultar la película al aire libre. Tenga usted en cuenta que Rijer ha vivido diez años en Ceres, K. Unas otros diez en Mercurio, y yo el mismo espacio de tiempo en la Luna, exceptuando breves permisos, que más bien han sido escasos. Hemos comentado muchas veces, en nuestras conversaciones y, sin ir más lejos, ayer mismo, lo difícil que resulta aclimatarse de nuevo a la Tierra. Los mundos en que trabajamos están desprovistos de atmósfera. Nunca salimos al exterior sin escafandra. No se nos ocurre ni por asomo la idea de exponernos sin protección al espacio inhóspito. Por lo tanto, la acción de abrir la ventana hubiera provocado antes una terrible lucha interior en todos nosotros. En cambio, el Dr. Mandela ha vivido siempre en la Tierra. Para él, abrir una ventana no representa más que un pequeño ejercicio muscular, algo muy sencillo. Para nosotros no. Por lo tanto, fue él quien lo hizo. Tallía Ferro se recostó en su asiento con una leve sonrisa. Espacio, diste en el clavo. Exclamó Riger con entusiasmo. Nada de eso, rugió Mandel, levantándose a medias como si fuese a abalanzarse contra Tallía Ferro. Niego esta miserable calumnia. Y la llamada de Villiers, grabada en mi teléfono. Pronunció la palabra con discípulo. Toda la grabación demuestra de manera irrefutable, era un moribundo, le atajó Tallía Ferro. Usted mismo reconoció que casi todo cuanto dijo era incomprensible. Le pregunto ahora, doctor Mandel, sin haber oído la grabación, si no es cierto que la voz de Villiers era completamente irreconocible. Hombre, dijo Mandel, confuso. Estoy seguro que así es. No hay razón para suponer, pues, que usted no hubiese alterado antes la cinta, sin olvidarse de incluir en ella la palabra condenatoria de condiscípulo. Mandel replicó. Pero, hombre de Dios, ¿cómo podía saber yo que había condiscípulos de Villiers en el congreso? ¿Cómo podía saber que ellos conocían la existencia de su comunicación sobre transferencia de masas? Villiers podía haberse lo dicho. Creo que lo hizo. Vamos a ver, continuó Mandel, ustedes tres vieron a Villiers vivo a las once. El médico que certificó la defunción de Villiers poco después de las tres de la madrugada manifestó que había muerto por lo menos hacía dos horas. Desde luego, eso era verdad. Por lo tanto, el momento de la muerte puede fijarse entre las once y la una. Ya les dije que yo asistí anoche a una reunión. Puedo demostrar que estaba allí, a varios kilómetros del hotel, entre las diez de la noche y las dos de la madrugada. Puedo presentarles una docena de testigos, ninguno de los cuales puede ponerse en duda. ¿No le basta con eso? Tallía Ferro hizo una momentánea pausa. Luego prosiguió, impertérito. Aún así. Supongamos que usted regresó al hotel a las dos y media. Inmediatamente fue a la habitación de Villiers para hablar de su comunicación. Encontró la puerta abierta, o bien poseía una llave duplicada. Sea como fuere, lo encontró ya muerto. Entonces aprovechó la oportunidad para registrar la comunicación, y si ella estaba muerto, y por lo tanto no podía llamar a nadie por teléfono, ¿qué motivo tenía para ocultar la película? Evitar sospechas. Puede usted tener una segunda copia oculta de buen recaudo. En realidad, contamos únicamente con su palabra para saber que la comunicación fue destruida. Basta, basta, exclamó Urt. Es una hipótesis interesante, doctor Tallía Ferro, pero cae por su propio peso. Tallía Ferro frunció el ceño. Eso no pasa de ser su opinión personal, señor mío, es la opinión de cualquier persona sensata. ¿No ve usted que Ubermantel hizo demasiadas cosas para ser él el criminal? No, repuso Tallía Ferro. Wendy Urt sonrió bondadosamente. En su calidad de hombre de ciencia, doctor Tallía Ferro, sabe usted, indudablemente, que no hay que dejarse deslumbrar por las propias teorías, hasta el punto que éstas nos cieguen sin dejarnos ver los hechos ni razonar. Tenga la bondad de aplicar el mismo método a sus actividades de detective aficionado. Considere usted que si el doctor Mandel hubiese provocado la muerte del pobre Villiers, arreglando una coartada, o si hubiese encontrado a Villiers muerto y hubiese tratado de aprovecharse ante hecho, en realidad apenas hubiera hecho nada. ¿Por qué registrar la comunicación o simular que otro lo había hecho? ¿Le bastaba, sencillamente, con apoderarse del documento? ¿Quién estaba enterado de su existencia? Nadie, en realidad. No hay motivo para pensar que Villiers hubiese hablado a otro de su comunicación. Villiers era un tipo patológico, que tenía la obsesión del secreto. Por lo tanto, todo nos hace creer que no había comunicado su descubrimiento a nadie. El único que sabía que Villiers iba a hablar en el Congreso era el doctor Mandel. Su comunicación no estaba anunciada. No se publicó un resumen de ella en el programa. El doctor Mandel podía haberse llevado el documento con toda seguridad y sin el menor recelo. Y aunque hubiese sabido que Villiers había hablado de sus descubrimientos con sus antiguos condiscípulos, eso no tenía la menor importancia. La única prueba de ello que tenían sus antiguos compañeros eran las palabras de un hombre al que ellos ya se sentían inclinados a considerar como un demente. En cambio, al anunciar que la comunicación de Villiers había sido destruida, al declarar que su muerte no era totalmente natural, al buscar una copia registrada de la película, en una palabra, al actuar como ha actuado, el doctor Mandel ha removido el asunto, despertando unas sospechas innecesarias, pues si admitimos que él pudo ser el culpable, le bastaba con dejar las cosas como estaban para vanagloriarse de haber cometido un crimen perfecto. Si él fuese el criminal, demostraría haber sido más estúpido y más colosalmente obtuso que los mayores imbéciles que he conocido. Y el doctor Mandel dista mucho de ser un imbécil. Talliaferro se devanaba los sesos tratando de hallar un punto flaco en aquella argumentación, pero no supo qué decir. Riger preguntó. Entonces, ¿quién lo hizo? Uno de ustedes tres. Eso es evidente. Pero, ¿quién? Oh, eso es también evidente. Supe quién de ustedes era el culpable en cuanto el doctor Mandel terminó su exposición de los hechos. Talliaferro contempló al rollizo extraterrólogo con disgusto. Aquella baladronada no le asustaba, pero vio que afectaba a sus dos compañeros. Riger adelantaba ansiosamente los labios, y a Kaunas le pendía la mandíbula inferior. Ambos parecían dos peces fuera del agua. Preguntó entonces. A ver, ¿quién? Díganoslo. Ur parpadeó. En primer lugar, quiero dejar bien sentado que lo importante sigue siendo la transferencia de masas. Aún no podemos darla por perdida. Mandel, que todavía no había depuesto su enojo, preguntó en son de reproche. ¿De qué diablos estás hablando ahora, Ur? Quien registró la comunicación probablemente la miró mientras lo hacía. No creo que tuviese ni el tiempo ni la presencia de espíritu necesarios para leerla, y aunque lo hubiese hecho, dudo que consiguiese recordarla, de manera consciente. No obstante, tenemos la prueba psíquica. Aunque solo hubiese dirigido una simple ojeada al documento, este ha quedado grabado en su retina. La prueba podría extraerle esa información. Todos se agitaron, inquietos. Urt se apresuró a añadir. No hay por qué temer a la prueba. Ofrece grandes garantías de seguridad, particularmente si el sujeto se somete a ella de modo voluntario. El daño suele causarse cuando se produce una innecesaria resistencia, entonces, la prueba puede lesionar la mente. Por lo tanto, si el culpable quisiese confesar voluntariamente su delito, y ponerse bajo mi completa protección, Tallía Ferro lanzó una carcajada, que resonó extrañamente en la tranquila y sombría habitación. Cuán transparente e ingenua era aquella treta psicológica. Wendell Urt pareció sorprendido, casi molesto, por aquella reacción, y miró gravemente a Tallía Ferro por encima de sus gafas, antes de decirle. Tengo influencia bastante cerca de la policía para mantener la prueba en el terreno confidencial. Riger, furioso, exclamó. Yo no lo hice. Kauna se limitó a mover negativamente la cabeza. Tallía Ferro no se dignó a responder. Urt suspiró. Entonces, no tendré más remedio que señalar al culpable, dijo. Así, el proceso será traumático y más difícil. Se apretó el cinturón e hizo girar nuevamente los dedos. El doctor Tallía Ferro ha señalado que la película fue ocultada en el alféizar de la ventana para que permaneciese allí a buen recaudo y en seguridad. Estoy de acuerdo con él. Gracias, dijo secamente Tallía Ferro. No obstante, ¿a quién se le ocurre pensar que el alféizar de una ventana constituye un esconderijo especialmente seguro? La policía no hubiera dejado de mirar allí. Aún en ausencia de la policía, la película terminó siendo descubierta. Entonces, ¿quién se sentiría inclinado a considerar que lo que está situado fuera de un edificio ofrece especiales garantías de seguridad? Evidentemente, una persona que haya vivido largo tiempo en un mundo sin aire, y para la cual constituye una segunda naturaleza no salir de un sitio cerrado sin adoptar grandes precauciones. Para un hombre acostumbrado a vivir en la luna, por ejemplo, cualquier cosa oculta en el exterior de una cúpula lunar estaría en un lugar bastante seguro. Los hombres se aventuran raramente al exterior, y cuando lo hacen, se trata siempre de misiones concretas. Por lo tanto, sólo vencería la repugnancia instintiva a abrir una ventana y exponerse a lo que él consideraría de un modo subconsciente como el vacío si le moviera el interés por encontrar un buen escondrijo. El pensamiento reflejo de fuera de una construcción habitada estará en seguridad sería el motor de su acción. Tallía Ferro preguntó con los dientes apretados. —¿Por qué menciona usted la luna, doctor Ur? El hombrecillo repuso blandamente. —Sólo a modo de ejemplo. Lo que he dicho hasta ahora se aplica igualmente a ustedes tres. Pero ahora llegamos al momento crucial, a la cuestión de la noche moribunda. Tallía Ferro frunció el ceño, sin comprender. —¿Con esa extraña expresión se refiere usted a la noche en que Villiers murió? Esa extraña expresión, como usted la llama, puede aplicarse a cualquier noche. Mire, aun concediendo que el alféizar de la ventana constituya un esconderijo excelente, ¿quién de ustedes sería lo bastante estúpido como para considerarlo un buen esconderijo para un trozo de película sin revelar? La película de los registradores no es muy sensible, desde luego, y está hecha para revelarse en cualquier clase de condiciones. La luz difusa nocturna no la afecta mayormente, pero la luz difusa diurna la echaría a perder en pocos minutos, y los rayos directos del sol la velarían inmediatamente. Eso lo sabe todo el mundo. —Adelante, Ur, dijo Mandel. Veamos a dónde quiere ir a parar. —No nos precipitemos, repuso Ur, torciendo el gesto. Quiero que todos ustedes vean esto claramente. Lo que el criminal deseaba por encima de todo era salvar la película. Era la única evidencia de algo que tenía un valor inconmensurable para él y para la humanidad. ¿Por qué la puso entonces en un lugar donde el sol de la mañana la destruiría en pocos segundos? Solo porque no se le ocurrió que a la mañana siguiente el sol se levantaría. Pensó instintivamente, por así decir, que la noche era eterna. Pero las noches no son eternas. En la Tierra, mueren y dan paso al día. Incluso la noche polar de seis meses termina por morir. Las noches de Cere solo duran dos horas. Las noches de la luna duran dos semanas. Pero también mueren, y tanto el doctor Talliaferro como el doctor Rijer saben que el día terminará por llegar. Kaunas se puso en pie. Oiga, espere, Wendy Yurt se volvió resueltamente hacia él. Ya no hace falta esperar, doctor Kaunas. Mercurio es el único cuerpo celeste de tamaño considerable de todo el sistema solar que presenta constantemente la misma cara al sol. Incluso teniendo en cuenta la libración, tres octavas partes de su superficie están sumidas en una noche eterna, sin ver jamás al sol. El observatorio polar está enclavado al borde del hemisferio oscuro. Durante diez años, usted se ha acostumbrado a la existencia de unas noches inmortales, a una superficie sumida en eternas nieblas, y por lo tanto confió una película impresionada a la noche de la Tierra, olvidando en el nerviosismo del momento que en nuestro planeta las noches mueren indefectiblemente, Kaunas dio unos pasos vacilantes hacia él. Espere, Yurt prosiguió, inexorable. Cuando Mandel ajustó el polarizador en la habitación de Villiers y el sol penetró a raudales, usted lanzó un grito. ¿Lo motivó su arraigado temor al sol de Mercurio, o la súbita comprensión del daño irreparable que la luz solar podía causar a la película? ¿La? Entonces usted se precipitó hacia la ventana. ¿Lo hizo para ajustar de nuevo el polarizador, o para contemplar la película destruida? Kaunas cayó de rodillas. Yo no quería hacerlo. Solo quería hablar con él, hablarle únicamente, pero él se puso a gritar y sufrió un colapso. Pensé que había muerto, y que tenía la comunicación bajo la almohada, lo demás, ya pueden suponerlo. Una cosa me condujo a la otra y, antes de darme cuenta, ya no pude volverme atrás. Pero no lo hice premeditadamente, lo juro. Se colocaron en semicírculo a su alrededor. Wendellurt contempló al postrado Kaunas con una mirada de piedad. La ambulancia ya se había ido. Por último, Tallía Ferro consiguió hacer acopio de valor para acercarse a Mandel y decirle con voz ronca. Supongo, profesor, que no me guardará usted demasiado rencor por lo que he dicho. Mandel respondió, con voz igualmente ronca. Creo que lo mejor que podríamos hacer todos sería olvidar en lo posible todo cuanto ha ocurrido en estas últimas 24 horas. Estaban todos de pie en el umbral a punto de irse, cuando Wendellurt bajó la cabeza con una sonrisita y dijo, sin dirigirse a nadie en particular. No hemos hablado de la cuestión de mis honorarios, señores. Mandel dio un respingo. No, nada de dinero, se apresuró a añadir Wendellurt. Todos le miraron, estupefactos. El hombrecillo prosiguió. Pero cuando se establezca el primer sistema de transferencia de masas para seres humanos, quiero que me organicen un viaje. Mandel no había perdido su expresión preocupada. Pero, hombre, aún falta mucho para que se puedan realizar viajes por ese sistema a través de los espacios interplanetarios, dijo. Urdenegó rápidamente con la cabeza. ¿Quién habla de espacios interplanetarios? Yo soy más modesto. Solo quiero realizar un viajecito hasta el Ouerfals, en New Anshire. De acuerdo. ¿Y por qué allí, precisamente? Urd levantó la mirada. Tallía Ferro se llevó una sorpresa mayúscula al observar la expresión del extraterrólogo, en la cual se mezclaban la timidez y el ansia. Como si le costase hablar, dijo. Una vez, hace mucho tiempo, tuve allí una novia. Han pasado muchos años, pero a veces me pregunto, en Puerto Marte y sin Hilda todo empezó como un sueño. No tuve que preparar nada, ni disponer las cosas de antemano. Me limité a observar cómo todo salía por sí solo, tal vez eso debería haberme puesto sobre aviso, y hacerme presentir la catástrofe. Todo empezó con mi acostumbrado mes de descanso entre dos misiones. Un mes de trabajo y un mes de permiso constituye la norma del servicio galáctico. Llegué a Puerto Marte para la espera acostumbrada de tres días antes de emprender el breve viaje a la Tierra. En circunstancias ordinarias, Hilda, que Dios la bendiga, la esposa más cariñosa que pueda tener un hombre, hubiera estado allí esperándome, y ambos hubiéramos pasado tres días muy agradables y tranquilos, un pequeño y dichoso compás de espera para los dos. La única dificultad para que esto fuera posible consistía en que Puerto Marte era el lugar más turbulento y ruidoso de todo el sistema, y un pequeño compás de espera no es exactamente lo que mejor encaja allí. Pero, ¿cómo podía explicarle eso a Hilda? Pues bien, esta vez, mi querida mamá política, que Dios la bendiga también, para variar, se puso enferma precisamente dos días antes que yo arribase a Puerto Marte, y la noche antes de desembarcar recibí un espaciograma de Hilda comunicándome que tenía que quedarse en la Tierra con mamá y que, sintiéndolo mucho, no podía acudir allí a recibirme. Le envié otro espaciograma diciéndole que yo también lo sentía mucho y que lamentaba enormemente lo de su madre, cuyo estado me inspiraba una gran ansiedad, así se lo dije. Y cuando desembarqué, me encontré en Puerto Marte y sin Hilda. De momento me quedé anonagado. Luego se me ocurrió llamar a Flora, con la que había tenido ciertas aventurillas en otros tiempos, y con este fin tomé una cabina de vídeo, sin reparar en gastos, pero es que tenía prisa. Estaba casi seguro que la encontraría fuera, o que tendría el videófono desconectado, o incluso que habría muerto. Pero allí estaba ella, con el videófono conectado y, por toda la galaxia, lo estaba todo menos muerta. Estaba mejor que nunca. El paso de los años no podía marchitarla, como dijo una vez alguien, ni la costumbre empañar su cambiante belleza. No estuvo poco contenta de verme. Alborozada, gritó. Max. Hacía años que no nos veíamos. Ya lo sé, Flora, pero ahora nos veremos, si tú estás libre. ¿Sabes qué pasa? Estoy en Puerto Marte y sin Hilda. Ella chilló de nuevo. Estupendo. Entonces ven inmediatamente. Yo me quedé bizco. Aquello era demasiado. ¿Quieres decir que estás libre, libre de verdad? El lector debe saber que a Flora había que pedirle audiencia con días de anticipación. Era algo que se salía de lo corriente. Ella me contestó. Oh, tenía un compromiso sin importancia, Max, pero ya lo arreglaré. Tú ven. Voy volando, contesté, estallando de puro gozo. Flora era una de esas chicas, bien, para que el lector tenga una idea, le diré que en sus habitaciones reinaba la gravedad marciana. 0,4 respecto a la normal en la Tierra. La instalación que la liberaba del campo pseudo-gravitatorio a que se hallaba sometido Puerto Marte era carísima, desde luego, pero si el lector ha sostenido alguna vez entre sus brazos a una chica a 0,4 gravedades, sobran las explicaciones. Y si no lo ha hecho, las explicaciones de nada sirven. Además, le comparezco. Es algo así como flotar en las nubes. Corté la comunicación. Solo la perspectiva de verla en carne y hueso podía obligarme a borrar su imagen con tal feleridad. Salí corriendo de la cabina. En aquel momento, en aquel preciso instante, con precisión de décimas de segundo, el primer soplo de la catástrofe me rozó. Aquel primer barbunto estuvo representado por la calva cabeza de aquel desarrapado de Rock Crinton, de las oficinas de Marte, calva que brillaba sobre unos grandes ojos azul pálido, una tecetrina y un desvaído bigote pajizo. No me molesté en ponerme a gatas y tratar de enterrar la cabeza en el suelo, porque mis vacaciones acababan de comenzar en el mismo momento en que había descendido de la nave. Por lo tanto, le dije con una cortesía normal. ¿Qué deseas? Tengo prisa. Me esperan. Él repuso. ¿Quién te espera soy yo? Te he estado esperando en la rampa de descarga. Pues no te he visto. Tú nunca ves nada. Tenía razón, porque al pensar en ello, me dije que si él estaba en la rampa de descarga, debería haberse quedado girando para siempre, porque había pasado junto a él como el cometa Jay rozando la corona solar. Muy bien, dije entonces. ¿Qué deseas? Tengo un trabajillo para ti. Yo me eché a reír. Acaba de empezar mi mes de permiso, amigo. Pero se trata de una alarma roja de emergencia, amigo, repuso él. Lo cual significaba que me quedaba sin vacaciones, ni más ni menos. No podía creerlo. Así que le dije. Vamos, Rob. Sé compasivo. Yo también tengo una llamada de urgencia particular. No puede compararse con esto. Rob, vociferé. ¿No puedes encontrar a otro? ¿Es que no hay nadie más? Tú eres el único agente de primera clase que hay en Marte. Pídelo a la Tierra entonces. En el cuartel general tienen agentes a montones. Esto tiene que hacerse antes de las 11 a la misma mañana. Pero, ¿qué pasa? ¿Acaso no tienes que esperar tres días? Yo me oprimí la cabeza. ¿Qué sabía él? ¿Me dejas llamar? Le dije. Tras fulminarlo con la mirada, volví a meterme en la cabina y dije. Particular. Flora apareció de nuevo en la pantalla, deslumbrante como un espejismo en un asteroide. Sorprendida, dijo. ¿Ocurre algo, Max? No vayas a decirme que algo va mal. Ya he anulado el otro compromiso. Flora, cariño, repuse, iré, iré. Pero ha surgido algo. Ella preguntó con voz dolida lo que ya podía suponerme, y yo contesté. No, no es otra chica. ¿Dónde estás tú, las demás no cuentan? Cielito. Sentí el súbito impulso de abrazar la pantalla de vídeo, pero comprendí que eso no es un pasatiempo adecuado para adultos. Una cosa del trabajo. Pero tú espérame. No tardaré mucho. Ella suspiró y dijo. Muy bien. Pero lo dijo de una manera que no me gustó, y que me hizo temblar. Salí de la cabina con paso vacilante y me encaré con aquel pelmazo. Muy bien, Rob, ¿qué clase de embrollo me han preparado? Nos fuimos al bar del astropuerto y nos metimos en un reservado. Rob me explicó. El Antares Giang llega procedente de Sirio dentro de exactamente media hora. A las 8 en punto. Muy bien. Descenderán de él tres hombres, mezclados con los demás pasajeros, para esperar al Space Ather, que tiene su llegada de la Tierra a las 11 y sale para Capella poco después. Estos tres hombres subirán al Space Ather, y a partir de ese momento quedarán fuera de nuestra jurisdicción. Bueno, ¿y qué? Entre las 8 y las 11 permanecerán en una sala de espera especial, y tú les harás compañía. Tengo una imagen tridimensional de cada uno de ellos, con el fin que puedas identificarlos. En esas tres horas tendrás que averiguar cuál de los tres transporta contrabando. ¿Qué clase de contrabando? De la peor clase. Espaciolina alterada. ¿Espaciolina alterada? Me había matado. Sabía perfectamente lo que era la espaciolina. Si el lector ha viajado por el espacio también lo sabrá, sin duda. Y para el caso que no se haya movido nunca de la Tierra, le diré que todos los que efectúan su primer viaje por el espacio la necesitan. Casi todos la toman en el primer viaje que realizan. Y muchísimas personas ya no saben prescindir jamás de ella. Sin ese producto maravilloso, se experimenta vértigo cuando se está en caída libre, algunos lanzan chillidos de terror y contraen psicosis semipermanentes. Pero la espaciolina hace desaparecer completamente estas molestias y sus efectos. Además, no crea hábito. No posee efectos perjudiciales secundarios. La espaciolina es ideal, esencial, insustituible. Si el lector lo duda, tome espaciolina. Rock continuó. Exactamente. Espaciolina alterada. Solo puede alterarse mediante una sencilla reacción que cualquiera es capaz de realizar en el sótano de su casa. Entonces pasa a ser una droga y se administra en dosis masivas, convirtiéndose en un terrible hábito desde la primera toma. Se la puede comparar a los más peligrosos alcaloides que se conocen. Y acabamos de descubrirlo precisamente ahora, Rock. No. El servicio conocía la existencia de esa droga desde hace años, y hemos evitado que este peligroso conocimiento se difundiese, manteniendo en el mayor secreto los casos en que se ha hallado droga. Pero ahora las cosas han llegado demasiado lejos. ¿En qué sentido? Uno de los tres individuos que se detendrán aquí transporta cierta cantidad de espaciolina alterada sobre su persona. Los químicos del sistema de capella, que se encuentra fuera de la federación, la analizarán y averiguarán la manera de producirla sintéticamente. Después de esto nos encontraremos enfrentados con el dilema de tener que luchar contra la peor amenaza que jamás han provocado los estupefacientes, o tener que suprimir el peligro suprimiendo su causa. ¿La espaciolina? Exacto. Y si suprimimos la espaciolina, te rechazo suprimimos los viajes interplanetarios. Me resolví a poner el dedo en la llaga. ¿Cuál de esos tres individuos lleva la droga? Rock sonrió con desdén. ¿Crees que te necesitaríamos si lo supiésemos? Eres tú quien tiene que averiguarlo. Me encargas una misión muy arriesgada. En efecto. Si te equivocas de individuo te expones a que te corten el pelo hasta la laringe. Cada uno de esos tres es un hombre importantísimo en su propio planeta. Uno de ellos es Eduard Arponaster. Otro, Joaquín Lipsky, y el tercer es Andía Mozerruczi. ¿Qué te parece? Tenía razón. Yo conocía aquellos tres nombres. Probablemente el lector los conoce también. Y no podía poner la mano encima de ninguno de ellos sin poseer sólidas pruebas, naturalmente. Y uno de ellos se ha metido en un negocio tan sucio por unos cuantos. Este asunto representa trillones, repuso Rock, lo cual quiere decir que cualquiera de ellos lo haría con mucho gusto. Y sabemos que es uno de ellos, porque Jack Hawk consiguió averiguarlo antes que le matasen. ¿Han matado a Jack Hawk? Durante un minuto me olvidé de la amenaza que pesaba sobre la galaxia a causa de aquellos traficantes de drogas. Y casi, casi, llegué a olvidarme también de Flora. Sí, y lo asesinaron a instigación de uno de esos tipos. Tú tienes que descubrirlo. Si no señalas al criminal antes de las once, cuenta con un ascenso, un aumento de sueldo y la satisfacción de haber vengado al pobre Jack Hawk. Y, por ende, habrás salvado a la galaxia. Pero si señalas a un inocente, crearás un conflicto interestelar, perderás el puesto, y te pondrán en todas las listas negras que hay entre la Tierra y Antares. ¿Y si no señalo a ninguno de ellos? Pregunté. Eso sería como señalar a uno inocente, por lo que se refiere al servicio. O sea que tengo que señalar a uno, pero solo al culpable, de lo contrario me cabeza está en juego. Harían rebanadas con ella. Audiolibro generado por Leer con los oídos.